Música Todavía es marzo, cuánto dura este mes, es más largo que la alerta de C5N Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria Música Vandalizaron una estatua de Cristina Kirchner en Río Gallegos Como si con eso pudieran hacer que a quien abrió 17 universidades nos hizo tener el salario en dólares más alto de la región Y nos puso a fabricar y lanzar las satélites al espacio, la bajemos del pedestal Está loco Es gente que no aprende que su odio nos agranda como galletita en el agua No se enorgullece, nos muestra la impotencia que tienen Como no la pueden voltear, voltean su estatua Son los Fernando Iglesias del vandalismo No entendí, como no puede tener novia, infla una Sigo sin encontrar la relación Inflate una, como Fernando El hecho se suma a la aparición de afiches agraviantes en la ciudad de Buenos Aires Y al ataque con piedras a su despacho Van sumando ataques con la misma intensidad con la que Cristina sumaba logros de gobierno La violencia es la cadena nacional de los fachos La estatua de Cristina estaba en un paseo junto a las estatuas de otros expresidentes y fue la única destruida El atacante no tocó la estatua de Alfonsín porque la estatua lo convocó al diálogo No tocó la estatua de Carlos Menem porque la estatua lo amenazó con volarle toda la ciudad No tocó la estatua de Fernando de la Rúa porque la estatua estaba perdida No tocó la estatua de Néstor Kirchner porque le tuvo miedo, claro Y no tocó la estatua de Mauricio Macri porque no estaba, se había ido de vacaciones A la estatua de Cristina el atacante la arrancó de su pedestal y quedó tirada en el piso Típico de Machirulo El tipo que la tiró al piso estuvo un rato largo tratando de ver cuál era la estatua que debía tirar Hasta que la estatua le dijo Soy yo, Cristina, pelotudo La estatua estaba colocada en la Plaza de la República frente a la costanera de Río Gallegos En un lugar denominado Paseo de los Presidentes Igual, el tipo volteó la única estatua que le había dado un paseo a otro de los presidentes allí homenajeados Y en primera vuelta, qué paseo Según la descripción periodística la estatua quedó arrancada del pedestal y tirada sobre el piso de la plaza Con algunos trozos y partes desperdigadas en los alrededores Acá tenemos que hacer una corrección porque hay partes de Cristina no solo en los alrededores En todos nosotros Si quieren reconstruir la estatua, yo vengo a ofrecer mi corazón El sospechoso fue detenido infraganti O sea, mientras estaba cometiendo el acto de vandalismo De todas formas, parece que aprendió de su líder político Porque dijo, yo no fui, fue mi papá Yo le estaba pegando por las dudas Desde el macrismo se quieren despegar del ataque Y dicen que es imposible que el detenido de 34 años forme parte de sus filas Ya que el ataque fue a las 5 de la mañana Demasiado temprano para cualquier macrista Los ataques a Cristina se vienen repitiendo las piedras en el Congreso Los afiches agraviantes, la vandalización de su estatua Toda la programación de la nación más Es una seguidilla que nos pone en alerta No, no, es alerta, no, es alerta, no Que no termina más No lo pongo, no termina más Es una seguidilla que claramente los envalentona Porque por los ataques en el Senado no pasó nada Por los afiches no pasó nada Y por la programación de la nación más La única reacción del Poder Ejecutivo Fue aumentarles la pauta oficial O sea que como si el atacante usa su coartada Que lo convencieron Y yo lo voy a creer Pensó que no le iba a pasar nada Desde el gobierno nacional El canciller Santiago Cafiero consideró que el motor de los ataques Contra la exmandataria son fruto de los discursos de odio Y responsabilizó de ello a sectores de la derecha Desde la derecha desestimaron las palabras de este gobierno de zurdos de mierda La derecha ha actuado así históricamente en la Argentina Y cuando se trata de una mujer peronista Son aún más violentos El peronismo ya lo vivió con Evita y ahora con Cristina Escribió Cafiero en Twitter Y tiene razón Las mujeres peronistas les provocan una furia tremenda Quizá por eso se empeñan tanto En que no tengamos una patria libre, justa y soberana Porque para ellos la patria es una minita Pablo Picasso decía que la escultura es el arte de la inteligencia Por lo tanto, romper una escultura Es todo lo contrario Igual no le digan a Macri que la escultura es el arte de la inteligencia Porque va a empezar a contratar estatuas espías En el libro Calle de Dirección Única Walter Benjamin escribe Lo que uno ha vivido es comparable a una hermosa estatua Que al ser transportada ha ido perdiendo sus miembros uno a uno Y que ahora es tan solo el valioso bloque En el que tienes que esculpir tu futuro como imagen Viene a cuento Rompieron una estatua de Cristina No saben que en ese bloque esculpimos nuestro futuro ¿Esculpimos? Esculpimos, tarado Me arruinaste el momento poético La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti Y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus Anunciaron el inicio de los ensayos clínicos De la vacuna argentina Arbac Cecilia Grierson Que lleva el nombre de la primera médica argentina Se viene una vacuna tan argentina Que no solo previene el coronavirus También lo asfixia preguntándole ¿De qué lado de la grieta está? Es una vacuna tan argentina Que previene el coronavirus Mientras carga a los chilenos Porque se quedaron afuera del mundial Es una vacuna tan argentina Que previene el coronavirus Pero cada tanto lo bota Porque se olvida de que es lo peor Que le puede pasar al país Porque el coronavirus ya es rico No va a robar Alberto Fernández Se encabezó en una reunión Con 19 gobernadores En la que también participaron El jefe de gabinete Juan Manzur Y el ministro del interior Eduardo Guado de Pedro Manzur no renunció A esa etapa de perfil hace meses ¿Qué pasó? Bueno Por suerte no hicieron terapia de grupo Por suerte Bueno ¿Qué hicieron? Anunciaron que irán a la Corte Suprema Para resolver el conflicto Con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires Que reclama los fondos Que le dio Mauricio Macri Cuando transfirieron la policía federal A la órbita de la ciudad Desde la corte Ya están estudiando Si se resuelve a favor de Horacio O si lo cajonean por 15 años El diputado nacional Por el frente de todos Y máximo temor de la oposición Máximo Kirchner Se reunió con el 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 Es que la situación Necesita un remolque Ojo que pueden estar Planeando una mudanza Si fue a camioneros Fueron a discutir los ejes Si no se cumple la promesa De que no habrá ajuste Saldremos a la calle Como marca nuestra historia Aseguró Moyano A la AM750 De Buenos Aires Y es que si no se cumple La promesa De que no habrá ajuste Vamos a quedar todos en la calle El bloque del frente de todos En el senado Aceptó las modificaciones Al proyecto que reforma El consejo de la magistratura Propuesta por el senador Alberto Beretilnek De Juntos Somos Río Negro Ya está Listo Se discute La semana que viene Comienzan finalmente Las discusiones Para ver si logramos Cambiar algo De un poder judicial Que necesita más cambio Que partido amistoso En plena pandemia Milagro Sala Lleva 2266 días Ilegalmente detenida En este día Y cada día Libertad A Milagro Sala Y a todos los presos Políticos Del Macri El Centro Estratégico Latinoamericano De Geopolítica Del CELAC Realizó una encuesta En Bolivia A un año y medio De iniciado el mandato De Luis Arce El sondeo Muestra que la sociedad Boliviana Sigue respaldando Al gobierno nacional Cuya cabeza Luis Arce Obtiene una imagen Positiva en el 47% De los encuestados Misma proporción Que manifestó Que todavía confía En este gobierno El problema Es que una parte Importante del poder real En Bolivia No respalda mucho Lo que digan Las encuestas Ni la democracia Complementariamente 50% de los encuestados Evalúa positivamente La gestión económica Del gobierno Al tiempo que El 63% Cree que Luis Arce Podrá mejorar La situación económica Del país En el corto o mediano plazo Son muy buenos números Y además Dos tercios De la ciudadanía Se manifiesta Contrario a la realización De un referéndum Revocatorio Contra el presidente Por entender Que sería Una pérdida de tiempo Y un malgaste De recursos económicos ¿Qué pasa? La derecha Latinoamericana Está a full Con los referéndum Fachos ¿No? Es curioso Una elección democrática De un gobierno popular No merece respeto Ahora Un referéndum Es un referéndum ¿No? Porque en un referéndum Se le hace una pregunta Concreta al pueblo No como en la elección Donde capaz opinen De un montón de cosas Un dato clave De la encuesta Existe un consenso Transversal A toda la sociedad boliviana De que la igualdad Entre hombres y mujeres Es un tema prioritario A resolver en Bolivia 76% Es muchísimo Igual el 24% Opina que el 76% No tiene tanta importancia Porque seguro son todas mujeres Que ni saben lo que dicen Peroncho Delivery Es un noticiero a la gorra A diferencia de los otros noticieros Que son al sobre Y si no fíjense en la lista De periodistas que fugaron dólares Tremendo Bueno Si podés Danos una mano Así como el peronismo Ayudó a que la Argentina Pudiera soñar Con una estructura De ingresos Más igualitaria Vos Nos podés ayudar A que hagamos Este noticiero Todos los días Por favor Entra a peroncho.ar Y suscríbete Si la verdadera democracia Es aquella Donde el gobierno Hace lo que el pueblo quiere Y defiende un solo interés El del pueblo El verdadero noticiero peronista Es aquel Donde el noticiero informa Lo que el pueblo quiere Y defiende Un solo interés El del pueblo Por eso te pedimos Que te suscribas Al Peroncho Delivery Porque como no defendemos Ningún otro interés Que no sea El del pueblo Bueno No tenemos sponsor Peroncho Delivery Es esencialmente popular Por definición política Por comprensión histórica Y no existe Para el Peroncho Delivery Más que una sola clase De personas Los que estimulan El algoritmo Y los que se suscriben O aportan a la gorra virtual Entra a peroncho.ar Y danos una mano Vamos creciendo Muy lentamente Pero creciendo al fin Sumate a nuestra Comunidad organizada De aportantes Y suscriptores Una comunidad Es un grupo de seres humanos Que comparten elementos en común Un idioma Costumbres Valores Etc Pero Una comunidad organizada Es la búsqueda De un equilibrio De una armonización De fuerzas Entre elementos distintos Que en el plano sociológico Son los diferentes sectores sociales Con un objetivo La felicidad Y la grandeza del pueblo El proyecto Para que el Estado Finalmente comience Al menos a pensar Lo que ocurre En las redes sociales Ya es tratado En los medios Como un intento De censura Un avance Sobre la libertad de expresión Una evidencia De dictadura populista Narcochavista Mapuche venezolana Con salsa de menta granizada Bueno Y en la nación más Están particularmente obsesionados Con obsesionar a la gente Con esta bajada de línea Acá Débora Plager Te explica Que una ley De construcción colectiva Aprobada por el Congreso Nacional Por amplia mayoría Ratificada luego Por la Corte Suprema De Justicia Como fue La ley de medios Y luego Vetada por decreto Por el hombre Que tuvo que dibujar Un amanecer Para ver uno Con sus propios ojos Fue un intento fallido Un intento fallido De controlar La libertad de expresión Escucharon No se puede creer Cotidiana Es lo que está pasando Con el intento De control De la libertad de expresión El problema Que tiene el kirchnerismo Con los medios Fundamentalmente Cristina Que tiene una obsesión La manifestó Claramente Con el intento fallido De la ley de medios Y ayer tuvo El punto más alto Cuando Gustavo Vélez Llamaba a Bueno Buscar una suerte De modo De controlar Lo que pasa En internet Pero recordemos Esto que decía Cristina Que es muy elocuente Respecto de lo que piensa ella De los medios De comunicación En Argentina Muchas veces Con algunas determinadas Políticas mediáticas Y comunicacionales Hay que andar explicando Hasta lo que es obvio Hace tiempo Que están nerviosos Y tratan de poner nerviosos A todos los argentinos Porque si se pusieron Nerviosos ellos Pero muchas veces Con las cosas que hacen Terminan poniendo nerviosos Y mal Al resto De nuestros compatriotas Los que estamos en política Tenemos el cuero duro Y ya estamos acostumbrados Pero la verdad Que los argentinos Y las argentinas Se merecerían Mejores medios De comunicación Para que no los amarguen Tanto Ni los irriten Ni los pongan Tan histéricos A todo el mundo Muchas veces Por cuestiones Que ni siquiera Son verdad Bueno Cristina dice Los argentinos Se merecen Mejores medios De comunicación Como se quedó corta Porque con los medios De comunicación Solamente no alcanza Gustavo Bélez Dijo que había que Controlar también Lo que pasa en internet Por supuesto Que eso generó Una ola generalizada De repudios De muchos dirigentes Opositores Le vamos a pedir En un segundo Nada más Tanto a Jorge Macri Como a Petri Que están con nosotros Que nos den su perspectiva Respecto de este tema Muchos de ellos Ya lo han manifestado A través también De las redes Fijate como La ola generalizada De repudios De muchos dirigentes Opositores Coincide exactamente Con dirigentes Del macrismo Y nada más Y acá otra cosita Al respecto Feynman Presenta como Embajadora de Venezuela En la República Argentina A Elisa Trotagamos En enero de 2020 El gobierno argentino Le retiró las credenciales Como embajadora del país Feynman desconoce No solo al gobierno venezolano También al argentino Y todo para hablar De cómo esta medida Nos acerca a Venezuela Está en línea La embajadora De Venezuela En la República Argentina Trotagamos ¿Qué tal? ¿Cómo le va embajadora? ¿Cómo anda? Buenas tardes Eduardo Buenas tardes para todos ¿Qué hizo Maduro? Porque creo que también Ayer o anteayer Maduro sacó Una ley O un proyecto De ley similar Sí, exactamente Bueno, Maduro Como vemos hace poco En el programa Ustedes hace cosas Muy graves Además todos los días Pero justamente Hablando de este tema La Asamblea Nacional Chavista Y legítima Está justamente Impulsando Una ley Para restringir Las redes sociales Una ley Para regularlas Para controlarlas No les ha bastado Con controlar O diezmar Básicamente Todo el sistema De medios de comunicación Venezolano Como hoy se sabe Y ha sido informado No solo en distintos índices Sino incluso Por los informes Que denuncian Las violaciones De derechos humanos En Venezuela No hay libertad de expresión Hace muchas cosas malas Notable la claridad conceptual De la embajadora La pobreza se redujo Al 37,3% A fin de 2021 Que es el menor nivel Desde la llegada De la pandemia Sigue siendo un número Espantoso Pero se está revirtiendo Se está revirtiendo Es como cuando salís De una cloaca Estás lleno de mierda Pero estás saliendo De la cloaca Mauricio Macri Se tomó vacaciones De sus vacaciones Hizo un parate En el extenuante Torneo de culo sucio Que está jugando En el salón de uso múltiple De un centro vecinal En Sicilia Y escribió Contra el proyecto De regular redes sociales Logró el título Más caradura De los últimos tiempos Soy un absolutista De la libertad de expresión Escribió El hombre que encarceló A tuiteros Que hizo despedir A periodistas En Tele Y Radio Nacional Que les abrió Causas penales A periodistas críticos Por revelar información Que lo comprometía Y dice que A diferencia de la mayoría De los dirigentes Del oficialismo Incluyendo al presidente Y a la vicepresidente Yo nunca bloqueé A un usuario En Twitter Y nunca lo haré No importa lo que digan No, está bien No, no lo bloqueaba Lo mandaba en cana Pero no lo bloqueaba Su carta en Facebook Termina diciendo Yo también soy un absolutista De la libertad de expresión Por eso Si es necesario Lucharé junto a Todos ustedes Para que nadie Se meta con lo que Queremos decir Hermoso Si es necesario Ese si es necesario Me mata Me mata ¿Por qué onda? Lucharé Si hace falta Si no hace falta Sigo acá jugando el bridge Dice López Murphy Que si se hubiera hecho Lo que él decía Que había que hacer en 2001 Cuando efectivamente Se hizo lo que él decía Que había que hacer Puesto que Era parte del gobierno Se hubiera evitado El desastre de 2001 Y lo que es mejor No lo dice él Se lo dicen a él Los pasajeros de un colectivo En el que se toma Para ir al Congreso Han sido extravagantes Y por supuesto Sobre el episodio Del pasado Miren Yo voy al Congreso Como lo sabe todo el mundo Colectivo Yo cuando me subo al colectivo Mucha gente me comenta Me dice Si hubiéramos hecho Lo que usted decía A tiempo Hubiera habido Tantas cosas Que se hubieran evitado Y yo sigo creyendo En eso Creo que fue La época Probablemente Que hice el esfuerzo Patriótico más grande Sigo creyendo Se hubiera evitado Se hubiera evitado El descalabro Que tuvimos Porque el descalabro Depende de la confianza La famosa expectativa Con este gobierno Nadie invierte Es decir La Argentina está En una situación crítica No tenemos gasoil No tenemos gas Nadie sabe Cómo vamos a hacer Funcionar a la industria En el invierno Porque no tenemos Asegurado La energía Para eso Como dice el maestro de luz El bosnio No logró confianza Ni de su propio gobierno Pero no pierde la confianza En su capacidad De generar confianza Bien ahí Llega la construcción Colectiva del chiste Al Peroncho Delivery Llega el top 3 La consigna es Tips para que Peroncho Delivery Llegue a los 20.000 Suscriptores En YouTube Bueno Llegaron algunos tips Son consejos Puesto número 3 Dice Llora por tu sobrina Alegrate por los muertos Que no sean rubios Blancos de ojos claros Grita con indignación Que todo es culpa de Cristina En fin Trabajá para Clarinete y la nación más Y no Dejame en 19.600 Es mucho el precio Es mucho el precio Puesto número 2 Si llegamos a los 20.000 Suscriptores Emanuel se viste Con el look Milei Peluca incluida En un especial De personajes bizarros políticos Bueno Pablo Que es quien propone esto A la peluca de Milei Y un poco No estoy tan lejos Te sovaqueo Tres autores De la escuela austríaca Y listo Ya está Puesto número 1 Desnudarse siempre es una buena opción Bueno Diana En mi caso Desnudarme siempre es una mala opción Yo no me saco la ropa Ni para cambiarme de ropa Me pongo una camisa Con la camisa que está abajo Para mañana Atención La consigna es Cosas que de verdad Le dice la gente a López Murphy En el colectivo Participá y te leemos acá En el único noticiero Que todos los días te informa Te pone alegre A pesar de que muchas veces Las noticias son más tristes Que flan sin caramelo Te invita a una construcción colectiva Y encima Te premia Te premia Porque entre los que participen Del top 3 Hoy Vamos a sortear un ejemplar De peronismo para la juventud El librasonorón De Nathalie Incaminato No sé quién va a querer De verdad No sé quién va a querer No sé Es que No sé Escondeme en el Arsat Si no te sirvo Se termina este Peroncho Delivery Volvemos mañana Porque mañana es mejor Y no te olvides que Cuando aportas a peroncho.ar Aportas al objetivo Hegeliano De la realización del yo En nosotros Y me da una mano tremenda Para comprar la milanesa Para los chicos No te lo voy a negar eso No te lo voy a negar Entrando a peroncho.ar Podés suscribirte O hacer un aporte puntual A la gorra Y también podés leer El código QR De tu teléfono Y si no te va a mercado pago Porque no le querés dejar La comisión desproporcionada A Galperín Te revancamos en esa Y te pedimos Que nos hagas una transferencia A nuestro alias de CBU Que es mucho más Que un alias de CBU Cristina.vence Es la manifestación En clave bancaria Del rayo cristinizador Capaz de transformar tu jornada Iluminándola de inmensidad Porque te hace sentir Los efectos De formar parte De un colectivo invencible Porque te hace comprender En un instante De generosidad Que la única manera De revertir El históricamente Favorable desequilibrio De desequilibrio De fuerzas En la comunicación Es el apoyo Y fortalecimiento A los medios Que defendemos La idea De una patria libre Justa y soberana Carajo Soy Mario Rodríguez Intentamos ser Graciosos y valientes Siempre A mí la gente En el colectivo Me para Y me dice Que hay que achicar El estado Como lo hicimos En 2001 Para que no pase Lo que pasó En 2001 Me lo dicen siempre Siempre ¡Gracias!